El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 24 de noviembre. Para esta noche, el sistema frontal número 8 se localiza en el noreste del país y una zona de inestabilidad sobre la sonda de Campeche favorecerá potencial de tormentas puntuales fuertes en Tamaulipas, Veracruz, Chiapas y Tabasco. La masa de aire asociada al frente mantendrá ambiente de frío a fresco en el norte, centro y oriente del territorio nacional. Además de viento de norte, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, el frente frío número 9 se extenderá sobre el noroeste del país, ocasionando rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en la península de Baja California y Sonora. Baja California y Sonora. Baja California y Sonora. Conagua.